Marvels es uno de esos cómics que todo fan de la editorial debería leer al menos una vez y es que cuenta con un repaso de estudio de la historia de Marvel mientras ofrece una perspectiva totalmente distinta a la que estamos acostumbrados normalmente somos espectadores pero miramos a través de la cuarta pared lo que nos permite ver las batallas de cerca y seguir a estos héroes y sus vidas cotidianas cuando no están combatiendo lo que hace Marvels es mostrarnos como sería este papel pero si viviéramos dentro de ese mundo y como reaccionaríamos ante la aparición de seres tan poderosos de un día para otro para seguir el paso de esta historia se utilizó un enfoque periodístico el cual queda perfecto pues no hay mejor profesión en el mundo para reaccionar a un gran cambio en el planeta tanto como lo puede ser el periodismo capaz de documentar acontecimientos importantes al mismo tiempo que recopila fuentes, testimonios y opiniones de lo más actual quedando grabados para la posteridad este enfoque dota a Marvels de un sentimiento de registro y resumen de la historia de la casa de las ideas sumado a que permite seguir de forma orgánica como un hombre interpreta todo lo que pasa a su alrededor al mismo tiempo que da la opinión de la gente común y corriente Phil Sheldon es un joven periodista que reacciona a todo el cambio que significa la aparición de lo que llama maravillas en cierto momento este comenta que como estadounidense se sentía como protagonista y que estaba por encima del resto del mundo pero la aparición de estos hombres con traje los hacía sentir ahora como espectadores curiosamente un periodista es eso la mayoría de los casos personas que solo observan y documentan lo que miran como si fueran el Watcher acompañado de otro grupo de periodistas seguiremos sus pasos desde la juventud, sueños y creencias que cambian completamente con la aparición de la antorcha humana y Namor y aunque deberían ser lo más objetivos posible no pueden evitar sentirse asombrados y temerosos de la aparición de estos seres sobrenaturales el poder de la prensa en este cómic se deja muy claro pues son los medios y la opinión pública lo que casi destruye al hombre en llamas ya que el miedo a lo desconocido los obliga a rechazar todo lo que es diferente Phil no puede evitar sentirse afectado por esto y aunque realiza reportajes constantes sobre estos superhumanos cuando aparecen los mutantes se deja llevar por la histeria colectiva y no es hasta que se encuentra con una niña aparte de este grupo en su casa que se da cuenta como las personas no siempre piensan por su cuenta sino que repetían el discurso popular de que los mutantes son una amenaza para todos curioso porque este cómic tiene 30 años y no siento que hayamos cambiado mucho en ese sentido el protagonista respira la profesión hasta las venas sin importar el peligro este acude a reportear lo sucedido y consideremos que no existían tecnologías que permitían seguir el paso a este tipo de personajes por lo que debían estar presentes en el campo de batalla para conseguir la información necesaria eso le cuesta a Phil y su enorme ego que al tratar de conseguir la mejor toma posible con su cámara fotográfica pierde el ojo al intentar mirar la batalla de Namor y la antorcha humana sus ganas por continuar investigando, reporteando los hechos no se detiene continúa hasta las últimas consecuencias y es que conforme el mundo acepta las maravillas como sus protectores a Phil le da un sentimiento de adrenalina a la cobertura de estos ataques al punto de pensar en sacar un libro de fotoperiodismo más allá de eso exhibe el respeto por el medio al punto de dejar compromisos o planes sin pensarlo dos veces con tal de sacar la noticia y esto me hace pensar que si bien Marvel tiene un análisis interesante sobre cómo reaccionamos a lo desconocido Kurt Busiek también entregó un reflejo interesante sobre cómo un periodista entrega su vida para una profesión viendo donde otros no o curioseando donde el resto solo miraría de forma superficial esto queda claro con la aparición de los X-Men una minoría criticada y hasta violentada por ser diferente el primer contacto con estos personajes es agresivo y hasta Phil se deja llevar por la histeria colectiva y lanza un ladrillo contra Iceman a partir de aquí piensa cómo no debería intervenir y que el odio hacia los mutantes viene de la idea de que podríamos ser reemplazados de acuerdo con científicos y los medios de comunicación y también tenemos la otra cara de la moneda cómo se puede tomar mucha fuerza con acontecimientos mediáticos utilizando a las maravillas como la aparición de los 4 fantásticos y la forma en la que estos eventos hacían olvidar otros problemas como la discriminación de los mutantes el glamour vendía más volviendo a los X-Men para Phil es fácil creer todo lo que dicen los periódicos para todo el mundo al fin y al cabo es una verdad absoluta los mutantes son los malos y no es hasta que se topa con esta niña que sus hijas adoptan en el sótano que le entra curiosidad por investigar más a fondo y se entera de que aunque los medios publican todo tipo de críticas hacia ellos existen documentos que demuestran que siempre ayudaban a las personas por eso siempre hay que verificar las fuentes caballeros lo más abrumador es como tras la boda de Reed Richards y Susan Storm la ciudad es atacada por los sentinelas generando un caos completo y aunque eso es muy importante y todo se resuelve esa misma noche a Phil le toca escribir sobre el evento de los 4 fantásticos como si el ataque de los robots gigantes no hubiera pasado y le parece curioso como a pesar de que obviamente van a cubrir lo sucedido él tiene que fingir que nada sucedió y hablar de la felicidad y el glamour de la boda ese cambio de chip no es tan fácil de hacer como parecería imagínense un periódico en esa realidad tratando de darse abasto por cubrir todo lo que sucede con las maravillas debe ser un despapalle y regresando al protagonista el periodismo puede consumir a un reportero si no sabe controlarse esa obsesión casi invade a Phil con seres poderosos por toda Nueva York la paz no era común y vemos como constantemente deja fuera cuestiones familiares para concentrarse en la cobertura de combates o situaciones fuera de lo normal incluso si estas están presentes en sus días de descanso trabajar en un periódico es más complicado de lo que parece te consume por completo, lo respiras y no hay forma de frenarlo siempre hay cosas por cubrir, el mundo no deja de girar y mientras esté en constante movimiento un periodista debe estar ahí Marvel presenta todo esto de una forma tan clara que tenemos a Phil como un espectador que toma fotografías consiguiendo tomas preciosas y como mencioné más tarde publicaría en un libro de fotoperiodismo lo cual colabora perfecto con el arte de Alex Ross el cual tiene un toque tan realista que terminas creyéndote todo lo que estás viendo y hace que cada una de las viñetas sean algo tan hermoso de ver que las colgarías en tu pared sin problemas el guion de Kurt Busiek también hace lo suyo las personas dentro reaccionan a todo lo que ven a veces con opiniones que no representan la realidad el proceso por el que pasa el protagonista es el de comprender como no siempre la voz que grita más fuerte es la que se escucha mejor y aunque debe estar presente en eventos importantes y dejar el registro para el mañana Phil se da cuenta con la llegada de Galactus que con tantas maravillas descontroladas por el mundo el mañana quizá ya no es una opción lo que lo hace apreciar más el tiempo con su familia que antes prefería utilizar en el trabajo aún con lo sucedido algunos medios amarillistas prefieren vender notas de lo más escandaloso del mundo y sí, hablo del famoso Daily Bugle del universo arácnido porque si algo puedo decir del carismático JJ Jameson es que es bueno vendiendo periódicos pero es un pésimo periodista curioso porque Phil recrimina a Jameson su forma poco profesional con la que trata a los temas como Spider-Man rondando por las calles Marvels es una historia preciosa endiosa a los personajes a los que estamos acostumbrados de ver como cualquiera de nosotros todo a través de un protagonista que representa a un estadounidense promedio que reacciona a su alrededor pero con la profesión perfecta para ver más allá de lo que aparenta el lente de una cámara este cómic es irónicamente una maravilla pues nos muestra cómo podría reaccionar la humanidad ante seres tan diferentes como los Vengadores y el tener acontecimientos mediáticos de magnitud como la boda de dos integrantes de los cuatro fantásticos también parece permitirnos otra lectura sobre la muerte de Gwen Stacy y cómo los medios jerarquizaron la información de modo que el quién era la chica no era importante para la opinión pública sino que era hija del capitán de la policía y por ende la historia de Gwen Stacy la chica que falleció terminó en el párrafo número 10 de la historia el número 10 momentos antes el periodista la había entrevistado y se dio cuenta de cómo era una persona con tanta vida y juventud por delante y se apagó de la noche a la mañana quizá un poco exagerado y hasta negativa la forma en la que se representan a los medios pero es que al fin y al cabo es un negocio y hay que buscar la forma de vender la información más atractiva para los demás esta es una obra de estudio con un concepto interesante que Marvel Studios debería plantear adaptarla en el UCM los héroes de esta historia representan todas esas figuras que admiramos por su trabajo pero que a veces olvidamos son personas como nosotros y sabes que es lo mejor? no es la única lectura que le puedes dar a este cómic así que te invito a leerlo y encontrar algún detalle que te llame la atención y lo dejes acá abajo en los comentarios ¡Gracias! para ver! ¡Gracias! no qué bueno no os